Buenos días, nueva aventura, nuevo reto, hoy con Aleix y hoy sale en el canal, se estrena en el canal y hoy vamos a hacer una ruta, una ruta buena, hoy ruta reto para mí, para él no, pero vaya, el reto es que me aguante todo el camino, así que nada. Los ciclistas nos gusta llorar, siempre llora. Somos unos lloricas, somos unos lloricas, es que ayer corrí, es que ayer dormí más, pero bueno, pues nada, vamos para allá, vamos. No sé si se ve, aquí a contraluz, pero voy de mierda, literalmente, hasta las piernas, tío, mire que has cagado. Me lleva cagado la Aleix, nunca mejor dicho. Bueno, ya sabéis lo que hay aquí, ¿no? Frutos secos. Segundo puerto de montaña hecho, ya tenemos la ruta prácticamente finiquitada y de muerte, bueno, bastante petado, la verdad, las cosas como son. Sabes que hay un dicho, hay una máxima de ciclismo que dice, cuando vas a rueda y vas callado, es que vas petado. Quedaros con esa, ¿eh? 25 kilómetros con 1.250 metros de desnivel, así que reto superado, he pasado de los 1.200 ya, ni nada, el próximo reto no sé cuál será, pero bueno. Vamos. La ruta, al final, se nos han ido 4 horas, 4 horas creo que han sido, 59 kilómetros, 1.404 metros de desnivel, y por mi parte, por mi parte bien, estoy super cansado de las cosas como son, pero bueno, dentro de lo que cabe. A ver, ha sido la ruta, en cuanto a números, está bien, pero además tiene añadido que ha habido una zona bastante técnica, pasado Reginars, bastante técnica, con senderos muy rotos, que creas que no te exigen mucho. Antes era ciclable, totalmente, ¿no? No, no, ya estaban rotos, pero no tanto. Y ahora ya está implasticable. Y claro, eso te exige mucho y te desgasta, sí. Hoy ruta reto con Aleix, a ver si superamos los 1.400 metros, que nada, voy al punto de encuentro por segunda vez. Ya he vuelto a casa, he salido, tenía frío en el Mayotte solo, he ido a por la térmica, y es posible que luego pase calor. ¡Suscríbete al canal! Vamos para el tercer puerto de montaña. Aleix va a por el primer gel. Yo me he comido algo en minola, de cafeína, que estaba bien rica. Bueno, ya llegamos al Peak del Ben, el punto de destino, con Aleix ahí al fondo, y estas pistas espectaculares. ¡Ahora sí el reto ha conseguido! 61 kilómetros, 1.578 metros de desnivel, una velocidad máxima de 54,18 y una velocidad media de 15,8, o sea que nada, no está nada mal. 5, 3 horas con 53, mucho mejor de la pensada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! 1.087, sigo subiendo. ¿Vadí más pronto? Así que nada, seguir sumando. ¡Ándate la próxima! Bueno, de nuevo aquí en La Pastora, a hora de ida. Estoy muy tocado ya, y no hay manera de llegar a las 1800, la batería sin cámara, la cámara sin batería, ya no se ni lo que digo, estoy cao total, 1695, prácticamente ya lo tengo. Y justo ahora, 1800 metros acumulados, de verdad que no me lo puedo creer, estoy súper contento, mi cifra más alta en desnivel, por fin la consigo, y son 1800 y aún no he acabado. La verdad que tengo la adrenalina por las nubes, no os podéis ni imaginar lo que siento, y sé que 1800 para muchos de vosotros no es mucho, pero para mí es un gran reto, me ha costado muchísimo, me está costando que aún no he llegado a casa, y bueno, la verdad que un momentazo, de verdad, un momentazo increíble. Gracias a todos los que me habéis dado mucho ánimo, mucho apoyo, en especial a mi pareja, que siempre está ahí aguantando mis entrenamientos, mi salida, y bueno, el tema de los vídeos, haciendo vídeos, y bueno, se merece un gran abrazo, un gran beso, y nada. Muchas gracias a todos por estar ahí, y este reto va por vosotros. ¿Qué pasa ciclistas? Nuevo vídeo por aquí, hoy ruta reto, reto más o menos, ya veremos a ver si lo consigo, pero voy a por los 1830 metros de desnivel, a ver si supero mi mejor marca en desnivel positivo. Así que hoy sábado, ruta súper larga y dura. La última rampa, y problema, rampa en los dos cuádriceps, y no puedo ni pedalear, he tenido que bajar de la bici aquí en esta subida técnica, unas rampas que no veas. Esto sí que no me lo esperaba, estaba ya a punto de llegar, 1600 y pico, más 1700 ya. 1790. Reto, reto completado de nuevo. Reto completado de nuevo, otra vez más, me pongo un reto de loso pero, sí que es bastante igual que el último que hice pero, al final había que superar la cifra y hoy se ha conseguido así que ruta reto conseguida muy contento lo llevado mejor quiere decir que estoy progresando y el reto el próximo reto debe ser ya los 2.000 nuevo vídeo por aquí tercera etapa etapa reina hoy 100 kilómetros aprovecho dentro de este reto de etapa para meter este reto de los 100 kilómetros en una sola etapa la medalla de gran fondo en estraba y nada después de la lluvia de ayer hoy hace un día estupendo fresquito y creo que es buen día para hacer esta etapa momento para el desayuno la llave de la barceloneta del foro son las 2 y 39 de la tarde 27 grados estoy caos lo que más me fastidia es que el del nivel no he llegado a los miles y estoy caos ya estoy como la batería de la gopro y el móvil reserva ya se hace pesadito a partir de los 80 kilómetros se hace pesado yo te digo a partir de los 100 está tiene mucho menos del nivel de que me pensaba pensaba que tendría mil metros del nivel según había visto en los datos y llevará 700 108 kilómetros ya que a pesar de que estoy muy cansado me gustaría llegar a los mil metros del nivel y la mente ya me decía tira para casa que ya tengo hambre y tal pero voy a intentarlo sé que si no lo hago luego me gustaría hacer esos mil metros del nivel y pasar de los 100 kilómetros ya tengo el de los 100 me faltan 300 metros prácticamente para los mil a pesar de que estoy cansado pero siempre despacio creo que lo haré así que a por él no puedo más 116 kilómetros 117 kilómetros y no llego a los 1000 estoy caos superados los dos retos si quieres puede aunque sea lento pero si quieres puede sobrepasado los 100 kilómetros en la etapa con 1000 metros del nivel tercera etapa completada y nada ciclista hasta aquí el vídeo de hoy un saludo y a seguir pedaleando vamos hoy ruta reto 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 voy a por los 2000 metros del nivel a ver si lo consigo subida a monserrat desde tarrasa por santa cecilia se pone interesante el reto bueno 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 la viña de los pares Ahora sí, ahora sí, ya lo tenemos. Pues venga, a seguir. Tercer bloque completado, 1.500 metros de desnivel, con 65 kilómetros. Me queda el último puerto, unos 500 metros de desnivel, con unos 15-20 kilómetros. No llego, no llego. ¡Qué duro! 1.913 metros de desnivel, estoy a 14 metros de mi récord. 1.327, si no recuerdo mal. Estoy llegando al Teich, ya el último puerto completado y tendría que hacer alguna subida más para llegar a los 2.000 metros de desnivel. Están llegando a casa, reto superado al final. Y nada, no me lo puedo ni imaginar, vamos, 2.000 metros de desnivel, 2.600 ahora, brutal. Solo deciros, proponeros lo que queráis, poneros un tiempo, trabajarlo, lucharlo y lo conseguiréis. Un saludo, a seguir pedaleando. Nuevo vídeo por aquí, nueva aventura. Nuevo vídeo por aquí, hoy ruta larga, los castellos de Xio. Nuevo vídeo por aquí, hoy ruta larga, los castellos de Xio. Están completadas y nada, voy a por la barrita, a por la barrita pata negra, que lo duro que está al final. Así que me la voy a ir tomando ya. Estoy petado ya. Me he quitado el chaleco, ya tengo calor. Hace rato que tengo calor, pero por no parar. ¡Velocidad media de 15,2 metros! La he bajado bastante, pero es que no aguanto ya, estoy agonizando. 100 kilómetros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hace rato! ¡Hace rato! 106,7 metros, ascenso de 1.493 metros, velocidad media de 15,4 metros. Cerrando track, 6 horas con 56 metros. Durito, durito, el último puerto me ha dejado completamente caos. Pero bueno, al final, paciencia, chino-chano, molinillo, y se consigue. Si quieres, puedes. Así que nada, más vale despacio, pero consiguiéndolo. Así que nada, ciclistas, proponeros siempre un reto, trabajarlo, a por él, y lo conseguiréis. Un saludo, y a seguir pedaleando.